El organopónico Nuevo Veguitas es una muestra de cuánto se logra si se pone empeño y voluntad para el trabajo. Este espacio antes era un basurero, hoy deviene referencia de la agricultura urbana gracias a las manos de una mujer creadora que quiso cambiar la realidad de su entorno. Era un solar yermo donde los vecinos arrojaban desechos sólidos, lo cual era propicio para plagas y enfermedades. Entonces, aunamos esfuerzos entre los CDR y la federación y saneamos el lugar donde hemos creado el hábito a la población de consumo de hortalizas frescas. Francisca desarrolla aquí 28 subprogramas. Frutales, hortalizas, vegetales, condimentos frescos y plantas medicinales son los más visibles, pero entre ellos también se descubren café, cacao, abono orgánico y en el traspatio de su vivienda, avicultura y porcicultura, además de una mini industria. En todos aplica ciencia y técnica y de cada uno saca buenas experiencias que lleva a las nuevas generaciones. Tengo 28 aulas anexas en las diferentes escuelas. También le doy capacitación a los estudiantes del IPA Armando Mestre, que son los futuros técnicos agrónomos y futuros obreros calificados, o sea, niños que van a ser agropecuarios. Esta productora de Yara, cuarta corona a la excelencia, ha sido reconocida también por ACPA, ACTAF, FMC y otras organizaciones y entidades de la nación. Pero su mayor satisfacción es saberse imprescindible para completar la alimentación de sus coterráneos. La negra, como cariñosamente le dicen, enriquece las calles de Veguitas con sus gerentes pregones y tras el recorrido regresa a casa sin productos en el canasto. Y esa es la gran comisión de su trabajo. ¡Echuga! ¡Fresquecita! ¡Acabadita de cosechar! ¡Adorna el plato antes de almorzar! ¡A bichuela! ¡Mantiene la salud buena! En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Echuga! ¡Gracias!